¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está la gente del distrito? Buenas noches, don Ambrosio, agradezca la visita Le vengo a pedir la mano de su nieta Teresita El sobrino de Don Concho Me mandó un impedidor En sus malas intenciones Soy un hijo de por favor ¿Usted qué dice, Don Concho? ¿Qué le parece el muchacho? Es joven y tiene dieciocho Pero ya está de borracho No es que lo esté difamando Como le digo lo cierto A que presuma de riesgo No tiene donde cae muerto Lo dejará de los hombres No tiene donde cae muerto No tiene donde cae muerto No tiene donde cae muerto Y en confianza se lo digo Usted debe de saber Que lo dejan las mujeres Por no darles de comer Y es amigo de los que Pico que te va a dar Que se crea la teresita Ay, a usted sí se la va Usted que dice, don Pocho Que le parece al muchacho Es joven y del año 18 Pero ya nada es borracho No es que lo esté difamando No mal le digo lo cierto Aunque presuma de rico No tiene donde está y muerto Y nos ponemos lo que paseamos Ándale Allá para mi chiquita y bailadora Tómanos Véndale compadre Véndale Véndale Arrmámenes pues Y dónde está mi gente De Toshihui Y ahora Véndale ¡Véndale! 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 ¡Hey! 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 ¡ ¿Cómo baila? Si no más Vamos, padre Vamos, padre Vamos, padre ¡Adiós! ¡Vámonos, mamá! ¡Vámonos, mamá! ¡Vámonos, mamá! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! A ver Esa bulla para la familia Para la familia García Para la gente bonita Que está aquí bailando Ánimo ¡Vámonos, vámonos, señores! ¡Saludos! ¡Y como ahorita los de allá al fondo! ¡Saludos a la calle! ¡Saludos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Has abonad! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Gracias! 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 ¡Gracias!